Música Hoy que regreso a tu vida Me ha traicionado el destino Solo en el alma me quedan Los polvos de esposa mía Música 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 y Queremos ver a toda la raza bailando, a toda esa raza de Zacatecas Esa raza ilumosa que se dejó venir en esta noche Y los que están llegando también los que le llegan a la pista Y los que están llegando a la pista Y los que están llegando a la pista Ya están grabando Y los que están llegando a la pista 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 de la fiesta a todas las personas que están llegando a tener una invitación también para que salgan a bailar a llenar la pista, a favor quiero que un saludo para toda nuestra gente hermosa de Zacatecas ¿Aquí es Camino de Colón y por favor? ¡Claro que sí! 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 ¡Claro que sí!